Chignahuapan, siempre mágico. Conoce la puerta hacia la exuberante sierra norte del estado de Puebla, y respira la paz caprichosa en su naturaleza. Bosques de vida, de manos que protegen y conservan su grandeza. Tierra de abundantes manantiales, de aguas claras, dulces y azufradas. Es el néctar fecundo del Tlalocan, que embelece a sus ríos y al que sale en su cascada. Chignahuapan, siempre mítico, puerta hacia las regiones del Nictlán. Desde las aguas sagradas del Chignahuapan, hacia los páramos de la luz y de la vida, donde guía el sol, el ajolote y el sube escuente. Tierra donde se manifiesta el Tlalocan, con relieves atrevidos de barroco indígena, en la fachada del templo del santo patrono Santiago Apóstol, contrastando con Tlalocan y Quetzalcóatl. Lugar donde se dan cita a las tradiciones, danzas, encuentro de culturas, costumbres enriquecidas de alegorías folclóricas, que hacen de esta tierra un lugar pintoresmo, de matices en su gente cálida y alegre, de magia en su gastronomía, rica, colorida y variedad en sus sabores. Chignahuapan y sus manos mágicas, arcilla que moldea el espíritu, para convertirla en utensilios únicos y valiosos. Vídeo soplado con precisión y destreza, en el lugar de la eterna Navidad, donde los artesanos cada año se esfuerzan con innovación, belleza y creatividad, posicionándose en la cima de producción de esferas a nivel nacional. Chignahuapan, siempre atractivo, patrimonio tangible e intangible que atrae a miles de visitantes. Por su belleza conservada en las edificaciones coloniales en sus casas de beca, por momentos históricos policromados de matices en sus muros, por la particularidad artística del mudéjar, vistiendo de gracia y alegoría a su kiosco, que celoso cubre la fuente de deseos de los enamorados. ¿Por qué Chignahuapan extraordinaria y peculiarmente, es el lugar de dos imágenes religiosas contrastantes en extremo? En una, aparecerá la imagen más pequeña del mundo, Cristo crucificado, que por medio de una lente de aumento, se muestra en un diminuto hongo petrificado. En contraste, es levantada dentro de su templo, una de las esculturas cristianas más altas y bellas del mundo, la Basílica de la Inmaculada Concepción. hermosa, majestuosa, inmigrante, por todo, así es esta tierra, así es Chignahuapan, siempre mágico.